Hola, hola a todos. Esto que vais a ver es un sueño. Sí, sí, un sueño. Este es Daniel. Le encanta tocar el piano. Daniel tiene un sueño. Quiere formar un musical. Ya habéis enterado. Estoy intentando formar un musical. ¡Un musical! Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Muevo la pierna, muevo el pie. Muevo la lliga y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esternón. Muevo la cadera siempre que tengo canción. Bailando. ¡Un musical! Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado con tonto de verdad. El sol de la mañana brilla en mi cara. Una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo... La ciudad parece mi amiga. Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas en la esquina ríen con picardía. Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Salta conmigo, salta conmigo, salta conmigo. Salta conmigo, salta conmigo, salta conmigo. Salta conmigo, salta conmigo, salta conmigo. Salta conmigo, salta conmigo. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que no tengo que inventar Para hacerme ver, empecé por las espinas ¿De qué te voy a decir si te acabo de llegar? Si estás como el mar... Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré, ah, pasión privada adorado Enemigo, huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Corazón, corazón malherido 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 Gracias.